Tu especie realmente sabe que pasa después de la muerte, eso debe ser genial ¿A qué te refieres? Bueno, ya sabes, aquí en la Tierra no sabemos qué sucederá Debe ser genial para ustedes, ya sabes, tener esa, esa evidencia tan clara, la certeza ¿Evidencia? ¿Se supone que debe haber evidencia? Ah, sí, ah, ah, ya sabes, de otro modo, ¿cómo sabes si es cierto? Espera, ustedes no... Bien, entonces, ¿quieres hacerlo aquí o afuera? ¡Corre! ¡No quiero morir! ¡Oh, Dios, todo es real! ¡Oh, suerte! ¡No debías haber dejado que me hicieras dudar! ¡Maldición! ¡Todo es tu culpa, tu culpa! ¡Dijo que no había evidencia! ¡Hay demasiada evidencia! Vaya, lo bueno es que ya sé que su religión es real ¡Já�! ¡Suscríbete al canal!